saludos cordiales a todos los que nos seguís a través del canal 705 de la plataforma vodafone tv conocida como tivo como habéis visto en pantalla ha lanzado el cohete miguel nuestro municipal de la localidad de cadereita yo estoy grabando en la plaza a todos los que están presentes mientras vosotros veis esa cámara que enfoca la calle larga nuestro compañero félix de blas el calagurritano que está ya a la espera de que suban esa presa hoy de la ganadería de eulogio mateo de carcar bueno y antes de que lleguen ahí tenéis a la banda municipal de cadereita que hoy nos va a amenizar la tarde con esos pasos dobles esos boleros esa jota que todas las tardes nos interpretan magistralmente y muchísima gente parecía que hoy no se va a poder celebrar el encierro había riesgo de tormentas en todas las riberas del ebro alguna gota nos ha caído ahora está el sol está el cielo despejadísimo eso que ya sabéis que no me gusta hacer pronósticos porque siempre meto la pata pero hay que reconocer que hoy está el cielo azul 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 pero no meter la pata y bueno pues ya veis cuando se nota el movimiento en la cámara de nuestro amigo porque la gente se pone de pie porque ya ve que va llegando esa rese por la calle larga que van subiendo 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 y como digo hoy con preses de la ganadería de eulogio mateo que entran en esta plaza ganadero con el que hemos estado ganaderos y pastores amigos y aficionados que nos hemos reunido en ese callejón donde están los corrales con un cuarto de hora antes de empezar este encierro está suelta de reses cambiando impresiones ahí tenéis al ganadero por si alguno no le pone cara con ese polo verde y las vacas que se van ya al corral y vamos a empezar rápidamente con esta tarde taurina oscuro o ¡Gracias! ¡Gracias! Pestillos, nuestro amigo Toño encargado todas las tardes de esa puerta que da acceso a la plaza, en este caso va a salir primero el animal que va hacia la calle larga, como veis en imágenes, los que estáis viendo en directo, los que estáis viendo en diferido, pues ahora mismo estáis viendo la plaza. Hoy tenemos un sol un poco caprichoso, por no decir otra cosa, otra palabra un poco mal sonante, tenemos un sol que nos da justo en la pantalla de la cámara, diréis, pues mismo que ayer, pues no, no me preguntéis por qué. Bueno, y nos decía ahora que ya estamos sin ese maravilloso sonido de la banda de música. Y luchando con la mesa de edición de vídeo, para poner esa cámara pequeña, pues nos decía el ganadero de los pastores que hoy habían traído un lote de vacas para esta plaza, bastante interesante. Y que lo único que esperaban era de que los chicos que van a estar haciendo que los animales trabajen recortadores, pues estén afortunados y hagan trabajar de lo lindo a estos animales. Y como veis, bravo, como este número, no sé si 213 o 13 solamente, a ver si la veo más de cerca. Que, como ya os decía, está midiendo la plaza de izquierda a derecha, de arriba a abajo, vigilando a cualquier persona que se mueve. Se hace dueña y señora de la tierra de este coso cadreitano. Y los mozos, pues muy bien, como suelen hacer en los concursos de anillas, haciendo que el animal corra un poco, se vaya moviendo, para que suelte esas energías que tiene de inicio. Y que se puedan realizar las diferentes sueltes de recorte, sean con anillas, sean con capote. Bueno, y ahí vemos a nuestro amigo Marcillés, a Joric. Que no había aparecido ninguno de estos días, hoy es el primer día que viene por Cadreita, si no me equivoco. Quimera, que nos acompaña un día más. Moja, también lo vemos por ahí. Barandalla también, me van 3 de 3. Ahí lo veis de rojo, pues ya vamos a ver, un ladero. Mira, 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 mira cómo va ella. Opa, ay, qué buena, cómo remata en tablas esta vaca. De la que me imagino que aquellos entendidos... Que sé que tenemos público entendido. Sabrán valorar la diferencia entre una vaca que salta intentando escaparse y otra que va detrás del recortador. Rematando en tabla, siguiéndolo hasta el último momento. Por su bravura y no por su falta de ella. Hay que diferenciar, ¿eh? Eso es cosa que uno... Va aprendiendo... Después de tantos encierros. Después de tanto hablar con ganaderos, recortadores. Aficionados. Claro, hay algunos que os gusta... Pues la típica vaca que salta nada más que salga a la plaza intentando huir. Sobre todo la gente que está en las gradas. Se divierte muchísimo. A los entendidos y a los recortadores, pues les gusta más una vaca como esta. Pues la típica vaca que salta nada más que salta. Bueno y para aquellos que nos seguís a través de redes sociales, internet Que manejáis más el ordenador y el móvil que la televisión Os deciros que ya tenéis disponible en la página web navarramundovision.es Los reportajes del primer día de fiesta, del segundo día de fiesta Y la mañana del tercer día de fiesta que fue ayer Y mandar un saludo fuerte, me vais a permitir, ahora que me he acordado A mi amigo Javier Soto, gran aficionado Que nos sigue, yo diría Javier, ¿verdad? Que casi todas las tardes Nuestro amigo Castejonero, al que le manda un fuerte abrazo Desde la vecina localidad de Cadreita Vamos arriba Qué buena vaca Ay, lo que habremos disfrutado con el franchute con Erich Sin querer despreciar a los que están aquí, que también son buenos, eh Pero el Erich con su varita La habría hecho saltar de lo lindo Bueno, la puerta que se abre, muy buena vaca Y ahí el público entendido Que la aplaude merecidísimamente Y aquí tenemos a Moja esperando al quite Vosotros no lo vais a ver ahora Bueno, no te ha hecho caso, Moja Para la próxima vaca te la pongo, ¿vale? Os la pongo para que la veáis Sabéis que todas las tardes recibe a la rese En los medios Y le hace ese primer recorte No te ha hecho caso, Moja Y el rechazo Y el rechazo No te ha hecho caso, Moja Ahí te ha hecho caso, Moja Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y cuando viene una banda a tocar desde otras localidades, aplauden como locos, se quedan anodados con la música. Y aquí, bueno, tenemos la costumbre. Yo creo que por eso se aplaude un poco menos. Bueno, pues ya veis la diferencia entre esta vaca. Y mira, si hubiese sido su hermana, la que ha salido antes, seguramente se habría visto un poco apurado este chaval de azul. La diferencia por una vaca también brava, que sigue al recortador, pero que no llega hasta las tablas. Eso también hace dar un respiro a los chavales. Aunque también le dificulta en la embestida a la hora de poner las anillas. Bueno, sabemos qué está pasando en la calle larga. Vosotros sí lo estáis viendo en pequeñito, me parece. A mí me cuesta más trabajo girar el cuello y verlo. No, 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 no. Bueno, recordaros que hoy ha sido el día del hombre en Cadereyta. Día en el que también tradicionalmente, pues hace la ronda fotera. Y me ha dicho nuestro amigo Félix, que lo ha estado grabando, que ha estado muy, muy bien. Y lo que no sabemos es si a estos hombres, que hoy tenían la comida aquí en la plaza, si les ha llovido durante la comida o no. Porque, como ya sabéis, este mediodía ha caído alguna gotica. ¡Vamos! 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 Y acercándose mucho Quimera. Y poniéndoselo bastante difícil a la hora de colocar las anillas Son el último momento, fijaos que la vaca, justo cuando se acerca al recortador, ya va un poco distraída Y buscando la puerta de corrales Bueno, pues el ganadero que saca al manso, me parece que va a recoger al animal que está en la calle larga Vamos a mirarlo Mientras seguimos grabando en esta plaza Para que no os perdáis nada ¡Gracias! Bueno, ya sale el animal de la calle larga Ahí lo veis en la cámara Bien enfocada por nuestro amigo Félix de Blas Y ya se abre la puerta de esta plaza Esta vaca se va a ir para corrales Y nosotros que seguimos en Vuesa Televisión, retransmitiendo este encierro del Día del Hombre en Tadreita Bueno, ahí viene esta vaca colorada Con parte del pelaje cano Bueno, bueno, bueno Ahí sale el jefe de Lidia con un escapote Y vamos a escuchar a esa banda de música Bueno, cayó esa primera anilla Y esa segunda también ¡No! ¡Mmm! ¡Mmm! Arriba Ay, ay, ay Ay, ay, ay Bueno, fijaros Dato, cosa curiosa que me estoy fijando ahora Buena Hay un montón de chavales hoy en la plaza Y que todos pues intentan coger vacas Esto es como los San Fermines cuando lo van corriendo Y entonces De manera Casi siempre Respetándose unos a otros Intentan todos coger vacas Pero claro, la competencia está ahí Y para cuando la vaca está colocada en el sitio propicio Para hacer Ese recorte con anillas Lo mismo hay dos o tres chavales esperando Y el primero que sale Es el que la pilla Ahora os abro un poquito el plano Para que veáis Allá arriba tenemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho Y aquí abajo tenemos A cuatro más Que suman doce Y aquí mira Que me ha salido de una esquina Que no había visto Trece Y bueno Un buen desplante ahí Del amigo Mohamed Mohamed Que suman doce Bueno y mandar un saludo también Especial Bueno, especial no tanto Un saludo Nada más Un saludo nada más A Maika y a Chema Que nos siguen desde Marcilla Pendiente De este encierro Primero porque les gustan las vacas Y segundo Pues vigilando a su yerno Por si falla algo en la conexión Para darme un toque Verdad No, vemos esa siguiente anilla Ahora que estaba acá Le está resultando A los recortadores Pues un poco más propicia Ahí tenemos otra más Y a todos los que nos seguís A través de Facebook Deciros que todavía No me ha dado tiempo A mirar Ni siquiera Si me habéis escrito O no Me imagino que sí Que estaréis escribiendo Como todos los días De momento No hemos tenido ningún respiro Tenemos una cámara fija Hoy por ahí Que lo mismo En algún momento La pincho Y me pongo Y leo esos mensajes Gracias Gracias Y otra más La verdad que hoy no se puede decir Que no haya compañeros para estar el quite Contabilizados ante 13 Yo creo que son algunos más Ha llegado ese chico de barbas también Que está todos los días Ahí lo tenéis con camisa blanca En ese burladero Que también ha sido de los más De los más activos en estos últimos días Poniendo anillas ¡Gracias! 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 Bueno, la babaca que estaba en el lado de la calle larga Que se va allá Para Corrales También vemos por ahí al amigo Wally Ahí escondido Justo debajo de Toño Nuestro amigo De Villafranca Y esta puerta Que se va a abrir ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya la vaca Como ya sabe Ahora ha escuchado Ha escuchado los pestillos Hay animales que parece que nacen ya Sabiendo Y esta puerta Y esta puerta Que se me se hable A ver Semi-Semi Ten cuidado Doño Hay Vaca que se va también Para Corrales Bueno Ahí está Hemos estado Viendo un poquito No sé que le pasa al Facebook Hoy Tenemos algo raro Por aquí en el ordenador No sabemos Si estamos Llegando a la señal Bien a vuestras casas A través del Tivo Me imagino que sí Cuando no he recibido Ningún mensaje Diciéndome lo contrario A ver si nuestra amiga Maica Nos puede mandar un WhatsApp Decirnos si se ve o no se ve Si se oye o no Ay Esto de tener que hacer La televisión a ciegas Ya os digo que Que no es nada No es acto Para aquellos que Sufrís de estrés Y no te vayas de Navarra Flor Morena No te vayas de Navarra Después cuando acabe la canción Os voy a contar una anécdota De este paso doble Con rasgo cojotero Pues fijaros Cosas curiosas Que uno escucha Por ahí Y aprende Que no sabía Y es que Sabéis que este tema Pues Se dio a conocer Gracias a los hermanos Anoz Nuestros vecinos Y grandes cantantes Estando en el Conservatorio De Madrid Esa fue la noticia Que yo escuché Habrá que verificarla Yo creo que es así Por lo menos lo dijeron Una televisión muy seria Como es Navarra Televisión Estando en el Conservatorio De Madrid Pidieron A sus profesores A un profesor Sevillano Y a un profesor Gaditano Como este que os habla Que querían Un paso doble A ver si les podía escribir Un paso doble Donde se aunara La música De Navarra Con la música Con rasgos andaluces Con rasgos de Esos pasos dobles Con rasgos De esos maestros Músicos Como digo De la tierra de Andalucía Y salió este No te vayas de Navarra A mi me hizo gracia Cuando dije coño Y perdoname por la palabra Según Gaditano Has escrito No me vayas de Navarra No te vayas de Navarra Pues se parecerá un poco a mi ¿No? Que aquí me tenéis En Navarra No te vayas Pero veréis El día que coja vacaciones Para donde voy a coger Si me voy a ir o no La verdad que Un tema precioso Un tema precioso Y Y ahí por ahí Fulgando Un vídeo Que subieron Durante estos San Fermín Toda la plaza de toro De Pamplona Cantando No te vayas de Navarra Que es precioso Te pone los vellos De punta Bueno pues está 302 Nos habéis pedido No me ha dado tiempo A ver mucho Los mensajes De Facebook Pero había alguien Que nos preguntaba Que le dijéramos Los números Solemos decirlo Casi siempre Lo que pasa es que Iba acá Ya sabes Por el pelaje Porque cuando le hicieron La marca De Becerra De Becerrica Pues No le cuajó bien O bien por el pelaje Como os digo No se nota bien Y cuando no lo digo Es porque No lo logro Distinguir En este caso Está 302 Eulogio Mateo El ganadero De Cárcar Con el que Los que estabais Desde un principio Ya os he dicho Que estábamos A Como he estado Con él Un rato Antes de empezar Este encierro Hemos preguntado Que si quería Que lo entrevistáramos Y dice No, no, no Micrófonos no Ay, Dios mío Que trabajo Nos cuesta De hablar Con alguno De vosotros También estaba El amigo Rastrojo De Caparroso Y le queríamos Porque es una deuda Que tenemos pendiente Nuestro amigo Félix y yo De sacar Todas las tardes La numeración Y el nombre De las vacas Dime Sí, sí Que se me está llamando Feliz también Estaba todo bien Hasta ahora Voy a darlo mirando Gracias bueno estamos de vuelta otra vez me decís todos los que estáis en casa y a través de facebook qué buenas son estas cosas de internet ahí mandaron mensajes a gemma guerra vale las gracias a todos los que habéis puesto en contacto con felix a maika que nos habéis llamado para decirnos que se escuchaba doble pues sí el torpe de vuestro amigo balta que le había dado a un botón que no tenía que haberle dado no mentira este facebook que le hemos cuando he dicho que estábamos mirando a ver qué pasaba que hoy estaba saliendo la emisión un poco rara y no sabíamos si se estaba emitiendo o no y es que no sé qué ha pasado se ha recargado la página y no sé no nos sale como todos los días y se nos ha encendido la voz desde el ordenador entonces pues si salía doble bueno tampoco habéis perdido mucho porque estar escuchándome toda la tarde y aguantándome tiene su mérito o no por eso digo que si un ratito habéis estado sin morirme mejor eso que hay tienen que largar ahí Ay que dolor me da cuando se dan esos golpes Y ahí está 302 que se va para correr y nos quedamos escuchando el paseo doble Ay que haría yo sin mis amigos y amigas de Como ha salido esta vaca Quería sin mis amigos de Facebook y sin mis amigos que nos seguís a través del Tivo Como ya os digo estamos a ciegas 401 esta vaca colorada ágil y con mucho brillo que ha salido a esta plaza de Cadreita Y que ya fijaros que los mozos no esperan ni siquiera ya que se canse un poco Hay tanta competencia hoy que van directamente por ella Y eso que la tierra ya está un poco más removida Un poco más pesada a la hora de correr Y ya lo siento pero hay tardes y tardes Hoy me está costando la misma vida contestaros y leer los mensajes Porque como veis las vacas no se están quietas Ni un solo, no tenemos ni un solo respiro ¡Gracias! 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 Y claro, uno solamente tiene dos manos Y darle las gracias a Maika que también nos ha dicho ¿Ahora se te oye bien? Bueno, entre otros ¡Olé, golero! Que me gusta este tipo de recortes Otra anilla de este chico de barba A ver si alguien me chiva el nombre Anda que no hemos creado Anda que no hemos creado Escuela con eso de A ver si me chiváis el nombre No os podéis ni imaginar Esta tarde, cuando hemos llegado aquí ¿Quieres que suba a decirte los nombres? Todo el mundo ¿Quieres que suba a decirte los nombres? Vaya con los nombres Y cachondeito, no os podéis ni imaginar Toda la vida y por haber Y muchos amigos de Marcilla Hoy por aquí Veo aquí debajo mía Al amigo Florencio También hemos visto antes Amigos de Funes Amigos de Funes Sé que sois muchos Los funesinos y funesinas Que nos seguís Sobre todo cuando hay encierros Con precios de la ganadería funesina Cualquiera de ellas También veo al amigo Pericolo De Villafranca Ese es fácil de verlo Ahí lo tenéis de blanco Justo en la esquina de la derecha Ahora ya no, claro Le tengo que preguntar un día De cuánto mide Yo creo que tiene que estar Casi casi los dos metros Soy Luis Pejenaute Querido amigo Todos los días Siempre con una sonrisa Siempre con esa amabilidad Y humildad Qué fenómeno Que le digo ¿Cuándo te vas a poner en la plaza Para que te enfoque? Y es que le gusta Muchísimo más El encierro En esa calle larga Que veis en imágenes En el cuadrico pequeño Nos manda también al WhatsApp Un mensaje de nuestro amigo Javier Soto De que qué invento este, ¿verdad? Pues sí Gran invento La verdad es que es complicado Hay que cuadrar mucho Las cosas para que te salgan Para que no haya fallos A veces ya habéis visto Que es imposible Que no los haya Es que Buena niña Y no lo hago para Para poner excusas Pero todos los años Lo cuento Siempre lo digo Para hacer cualquier Retransmisión En directo Y ya no hablo de internet Hablo Con los canales Como estamos antiguamente Por ejemplo Pues Se asumen unos riesgos Que no os podéis imaginar Cualquier clavejica Cualquier cable Que te falla Pues ya Muchos metros de cable Para llevar estas señales De estas cámaras A A vuestras casas Cualquier clavejica Cualquier cosa Y claro Si estáis Dos monos Lo digo por mí No lo digo por Feli Solos Porque Siempre lo digo Y no lo digo A modo de crítica Pero Los presupuestos Con los que contamos Pues son los que son Y bastante esfuerzo Hacen los ayuntamientos Por Por mantener Este tipo De servicio Para los vecinos No podemos pedir más Pero claro Queremos hacerlo todos Nosotros mismos Desde la productora Queremos que todo Se vea en directo Que todo se Se grave Que todo no falle Y con dos personas Imposibles Muy difícil Y más ahora Después del corte De los canales Analógico Bueno Deporte de riesgo Esperando Y cruzando Los dedos Porque no falle nada Cuando sale Esta vaca negra Esta número 63 Que ya recibe La primera anilla Y que vosotros Pues no lo estáis viendo Vaya con falta Ahí lo tenéis ¡Vaya! 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 ! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Gracias! Bueno, como ya veis las vacas no están quietas en ningún momento Y no puedo contestar a vuestros mensajes Vaya, 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 vaya Ya me gustaría, ¿eh? A ver si podemos mirar así un poquito por encima Intentando empezar desde el principio, claro Eso sí que es difícil Bueno, voy a saludar Y me faltan mensajes Ay, 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 bueno, voy a saludar a los que estáis por aquí, ¿vale? Ahora Le digo que está escribiendo Genma Guerra Juan Cazaos Nerea Berrueta Melen Lizondo Nombre conocido ya casi todos los días Elena Salcedo Juan Valero Edu, que resultó de llamarse Durne Buenas... Buenas, Edurne, ¿eh? Desde Argentina, que nos ves, desde Buenos Aires Maricarmen Tapiaca, que estos días no habías escrito, ¿eh? Claro, lo estás viendo desde el canal de Tibo y no entras en Facebook para escribirme Ángeles Rodríguez desde Valencia, si no me equivoco, ¿verdad, Ángeles? Y me sabe por los últimos mensajes que habéis escrito, no sé qué ha pasado ya este... Facebook... Ay, me está volviendo loco... Las conexiones... Claro, todo esto lo tengo que mirar sin dejar de grabar con una mano... Ay, moja... Y uno que si tuviera los ojos separados como los camaleones... Cada uno mirara para un lado... Pues a lo mejor podía mirar dos pantallas a la vez, pero... De momento, nunca se sabe lo que va a acontecer en la vida... De momento, pues... Solamente por mirar a un sitio a la vez... Y es que soy hombre... Rigo de hombre porque ya sabéis lo que se dice, ¿no? Que los hombres nada más que sabemos hacer una cosa a la vez... Que no somos capaces de hacer dos cosas a la vez... Bueno, y por la calle, no me lo habéis dicho un mensaje, pero sois muchos los que me decís que... Os gustaría más de ver en grande la cámara del encierro de la calle larga... Y a mí también me gustaría a veces, pero... Técnicamente es casi casi imposible... No podemos estar... Yo os hablo desde... Bueno, ya veis dónde está la cámara... Justo enfrente de la iglesia... Los que sois de cadrita ya sabéis, encima del bar de los jubilados... Desde aquí, pues no tengo visión de la calle larga... Habrá que estar mirándola desde la pantalla... Y a la vez grabando, o lo que hay aquí en esta plaza es casi imposible... Yo os diría... Con un técnico más... Con una persona que estuviera grabando mientras yo manejo la mesa y hablando... Pues sí podríamos hacerlo, pero... Es lo que hay... Es lo que ha使ido el área, pero... Un viewing imposible de tar� Argentino... Si os paroles aún... Los lugares están le das... Es verdad... Es que a una de las pincaldas... Las名ias de la Jamie... Dios un rostro... Un rostro a la gente... Yo... Tenemos el muñeco hoy otra vez Por lo que veo No me da tiempo de mirar la pantalla Ese muñeco que nos ponen en la calle larga Vamos a ver Si nuestro amigo Félix puede grabar bien Si no le tapa mucho Sobre todo cuando está la vaca cerca Bueno, fue gracioso Pero cuando está Justo abajo de la calle Pues nos tapa la visión de esos recortes Y bueno Para todos los que estén en casa Pues fastidia A mi parece que fastidia un poco Pero las fiestas están para disfrutarlas Y aquí no nos vamos a meter mucho No vamos a decir nada A ver si Pero mirad ¿Cómo veis? Bueno, está por la visión Mieco Y es que como veis Miradlo ahora Pues nos tapa Nos tapa este muñeco Justo cuando está la vaca allá abajo Entonces Félix no puede echar zoom Y todas las personas que estén en casa Ahora lo estáis viendo en chiquitito Pero después cuando se vea En diferido Este reportaje De encierro en la calle larga Pues Vais a ver Muñeco Y nuestro pobre amigo Félix Pues desesperado Desesperado Estamos viendo ahí Haciéndole señas de todos los colores La cuestión no es que se quite Ni mucho menos Estamos todos para disfrutar De todo Este chico Mira que anilla ha puesto Sino simplemente Que cuando la vaca Este Abajo Cuando la vaca este No este en la parte Del encierro Donde está el muñeco Para que lo subáis Hacia arriba Para que Todos los que están en casa Pues puedan ver Esos recortes Y ese Bueno y este chico De barba Se hincha de poner Anillas Todas las tardes Bueno y había Un amigo Al que El amigo Perdona que es que no he leído El nombre Ahora mismo No me viene a la cabeza Que nos ha preguntado Nos ha pedido Que por favor Que dijéramos Los números De las vacas Y bueno Y eso ha suscitado Un poco de interés En todos los que estaban En Facebook Y le han preguntado Que por qué Quería saberlo Simplemente porque Por las fotos Que veo en su perfil Eres recortador ¿Verdad? Y claro Ya os digo Que ayer os lo estuve explicando Todos los recortadores Conocen Van ganadería Por ganadería Conociendo los animales Saben ya Tienen controlado Que vacas Más propicias Que vacas Menos propicias Y Y no simplemente Llegan a la plaza Y se ponen allí Y a ver qué sale No La mayoría de ellos Ya conocen Cómo son los animales Y el que no Pues le gusta saberlo En este caso Nuestro amigo Preguntaba Para ver si hay una vaca Que es más peligrosa O es más buena O menos buena Es decir Me da punto Ganadería Eulogio Mateo Pues la 63 Y así cuando le toque Sabrá que De qué manera Entrarle mejor Para realizar esa suerte Que consiste En introducir Esa anilla En las astas Del animal Bueno La vaca que estaba En el otro lado Del encierro Que se ha ido ya Para los corrales Esta le va a faltar Un poco también Vemos a Quimera Que está a punto De colocar esa anilla Y ya sale El otro animal Ahí Esa vaca Colorada Hacia la calle larga Puerta abierta Y cambio de lote Todo el animal Y ya sale Y ya sale Y ya sale Que está a punto Y ya sale Y ya sale Se ha ido ya Y ya sale